Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Cuando llega el carnaval se acaban todas las penas Y yo me voy a bailar solito con mi morena Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Yo no sé por qué será cuando miro las estrellas Que siempre me voy a cortar de mi perra santiagueña Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Mi sombrero y mi tambor y mi linda guayadera Son las cosas que yo tengo pa' gozar la noche entera Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Saludos a vos, vencedores Cuando llega el carnaval se acaban todas las penas Y yo me voy a bailar solito con mi morena Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Yo no sé por qué será cuando miro las estrellas Que siempre me voy a cortar de mi perra zambiagueña Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Mi sombrero y mi tambor y mi linda guayabera Son las cosas que yo tengo pa' gozar la noche entera Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero un sombrero de guano, una bandera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y si no fueras persiguiendo todo Me calmaría y te diría Cómo hacer de esta normalidad Una terraza donde estar Y desde allí abrir los ojos El mundo prepararía de manera especial Un recorrido por Santiago por Rumié En la cosa sin entenderse hay tantas cosas que no es cierto Y si no vienes, vienes a buscar Lo que no tienes prisa se demora en alcanzarte Y aquí estoy así esperando como quisiera Y si no vienes, vienes a buscar Lo que no tienes prisa se demora en alcanzarte Y aquí estoy así esperando como quisiera 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 Y aquí estoy, aquí esperando como quisiera Y si no vienes, vienes a buscar lo que no tienes prisa Te demora en alcanzarte Y aquí estoy, aquí esperando como quisiera Te demora en alcanzarte Te demora en alcanzarte Y aquí estoy, aquí esperando como quisiera Y si no vienes, vienes a buscar lo que no tienes prisa Te demora en alcanzarte Y aquí estoy, aquí esperando como quisiera 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 Y aquí estoy, aquí esperando como quisiera Te demora en alcanzarte Como quisiera Como quisiera Como quisiera Como quisiera Como quisiera Como quisiera